Sale el video en la celigrafía, vemoslo Vamos a hacer el seco de nuestras primeras remeras Está de calor Bien rústico Un pedido de 30 prendas Quilombo, 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 más quilombo Los tisoles, más remeras Y más remeras Los comienzos del taller Los comienzos del taller serigráfico de Alessandro Luca Bien rústico, hacia abajo Bien rústico, hacia abajo